Hoy, Matamoros cuenta con oficinas nuevas dignas para el trabajador, dignas, por supuesto, para el contribuyente. Queremos que esté todo muy armonizado, que esté toda la gente muy contenta, que ustedes siempre hablen bonito de nuestras oficinas fiscales, porque las estamos haciendo con mucho cariño para toda la población, para que estemos más cómodos y que sepan que el dinero que están pagando por sus impuestos está muy bien distribuido en todo Tamaulipas. Vamos a estar preparados, por eso todos estos cambios y estas supervisiones que estoy llevando a cabo en todo el Estado, porque viene el próximo año 25, primeramente Dios, vamos a estar en un año plaquero y necesitamos que el contribuyente pueda estar cómodo, pueda estar preparado y nosotros como trabajadores estar listos para darles el mejor servicio a toda la población. ¿Así como Matamoros hay otro municipio que requiera unas nuevas instalaciones que ya están trabajando? Están muy lastimadas muchísimas de las instalaciones. Yo, pues, soy la secretaria de Finanzas que le tocan todas las oficinas fiscales del Estado y la oficina fiscal más lastimada, una de las más lastimadas, era justamente y abandonada, era la de Matamoros. Entonces, entiendo el servicio, que ustedes lo saben, que yo siempre he estado en servicio y atención a trato al público, al contribuyente y entiendo las necesidades. Es por eso que se tomó la decisión de hacer un cambio porque estructuralmente estaba ya dañado y no íbamos a permitir lastimar ni a la población ni a los trabajadores. En algunos otros casos, las oficinas fiscales, pues, requieren de, pues, un clima que ya no es un lujo, es una necesidad por las condiciones climatológicas que vivimos en la zona, alguna pintada, sí, algún cambio también de escritorios, sí, pero estamos trabajando en ello y seguramente algunas de las grandes herencias que va a dejar este gobierno a Tamaulipas serán algunas otras oficinas fiscales y oficinas de gobierno en distintos municipios.